Wild Bunch y Star Castle Distribution, en asociación con Quality Films, presenta ¿Presentan? ¿Qué presentan? ¡No hay nada que presentar! Señor, es una película, pero... ...nadie sabe cómo se va a llamar. Tenemos que ponerle nombre. Y tiene que ser ahora mismo. Ahora mismo. Tenemos algunas propuestas de nuestros ranadémicos. El extraño mundo de las moscas, el cadáver de las moscas, mosquitas en fuga... ¡Me amarraron como un cerdo! Sean más creativos, por favor. ¡Vos, dame, dos! ¿Qué más quieren? Pero sí están chidos. A lo mejor ni me meto. De los animadores que dieron vida a pollitos en fuga y el cadáver de la novia... ¡Vaya! ¿Por qué todos espantados? ¡La película ya tiene nombre, mato! ¡Ajú! ¡Guají, que tú se los javes! Pues dilo, que se acaba el tiempo. ¡Pues díganme los buenos, que acá lo van a destapar! ¡Díganme! ¡Ah, Jú, compa! Como el haces de mozón, ¿no? ¡Seguro otra vez viene Pacheca! ¡Que le ha de haber cruzado el insecticida! ¡No más alboroto! Es una película y se llama... ¡Te conozco mosca! ¡Falta mucho, mamamos Cufo! ¿Y nos van a dar torta de popó después del discurso? ¡Ahora tú! ¡Ni que fueran acarreadas! ¡Órale! ¡Qué torta de popó! ¡Ni que nada! ¡A mí me gusta la torta de popó! ¡Pero gingebolla porque te apesta la boca! Próximamente